...también tiene el pincha, Estudiantes de la Plata 1, River 0, Vera Loilla. Tantos enojos a la defensa de River y a un caudillo como Funes Mori, Barovero se la da comprometida, la cancha está complicada, estas historias de salir jugando, ay, ay, ay. Vera, todo el atributo para el de Estudiantes, que la pelea, que se esfuerza, que se la roba, que lo crucifica, lo mató. Un remate cruzado de vera fantástico. Empata el partido, puede jugar mal, pero tiene delantero. Señoras y señores, River 1, aquí en la Plata, Estudiantes 1. Es bueno River, es bueno River, no hay vuelta que darle. Miren que metió Estudiantes, el esfuerzo que hizo, los méritos que apiló en el primer tiempo, y River con una simpleza increíble, con una jugada tradicional, Mercado, Taco, Sánchez, Centro, Mora, cabezazo, simple River. Es bueno River, empata el partido, convierte el famoso gol de visitante. Gran encuentro estamos viendo aquí. Señoras y señores, gol en contra, jugado de Sánchez, River 2, Estudiantes de la Plata 1. Es bueno River, no hay vuelta que darle, es bueno River. Era extraordinario lo de Estudiantes en el primer tiempo, porque le estaba ganando un equipo que está bien constituido, bien armado, que está invicto, que es ganador, que toca, que se luce. Gutiérrez es una gran jugada. Sánchez...